Por segundo día consecutivo, el centro de Jalapa amaneció bloqueado por los integrantes de los colectivos de búsqueda, quienes además de pernoctar y mantener tomado de manera simbólica Palacio de Gobierno, extendieron su protesta hacia la torre de la Secretaría de Seguridad Pública. Molestos por la falta de atención del gobierno de Veracruz, los familiares de desaparecidos en la entidad rechazaron la propuesta para reunirse con el gobernador Cuitláhu García hasta el 24 de noviembre. Advirtieron que de seguir siendo ignorados por el gobernador, emprenderán otras medidas como la toma de más dependencias y el cierre de los principales accesos y salidas de la capital, y reiteraron que su movilización obedece a la indolencia del gobierno de Cuitláhu García, quien se había comprometido a priorizar el tema de desapariciones de personas. No vamos a ceder un cachito de lo que tenemos tomado. Que él venga, que él venga de la cara, tiene el poder, tiene el poder que lo haga. Los familiares rechazaron que elementos de la SCP los hayan agredido hasta el momento, aunque reconocieron que el acecho policial es constante, por lo que responsabilizaron al gobierno de cualquier intento de represalia o desalojo violento. Elías Durán, Meganoticias.